La caminata realizada el fin de semana anterior en el Polideportivo de Pérez Celedón reunió a 140 personas por una sola causa, apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Asistieron niños, adolescentes y adultos y a pesar del recorrido de 5 kilómetros, Doña Gladys decidió participar por primera vez de la actividad y asegura que fue una buena decisión. Me encantó, muy lindo, muy lindo. Sí, dándole gracias a Dios primero que todo porque Él nos da la oportunidad de ir a una caminata como esta. Yo nunca la había hecho, pero me siento muy feliz. Pude llegar hasta el final de la caminata, volver a venir y yo por eso le doy muchas gracias a Dios porque a las edades de uno no es tan fácil, ¿verdad? Pero Dios es el que hace todo. Una sobreviviente de cáncer que a sus 65 años decidió devolver un poco de apoyo a la Asociación Esperanza de Vida Sobrevivientes de Cáncer. Ella afirma que su enfermedad fue un proceso muy duro y que si no fuera por el apoyo que encontró en la asociación, quizás no hubiera salido adelante. Sus hijas siempre estuvieron a su lado y Doña Gladys comentó que están orgullosas y agradecidas porque vieron el beneficio que trajo para su madre el contar con las mujeres de la Asociación Esperanza de Vida. Para mis hijas es una gran bendición porque ellas, pongamos a llegar esa noticia para mí, fue triste para ellas pero ahora que me ven que yo estoy, yo ahora como que me ha despertado algo, verdad, de sobrevivir, de deseos de vivir más que todo y darle muchísimas gracias a Dios por todo y gracias a Dios por todas las personas que nos han acompañado, por ustedes que están aquí, toda la gente que es una bendición y se siente uno que tiene apoyo, no está solo. Primero Dios y después los... sí. Lo recaudado en actividad fue entregado a dicha asociación para beneficio de su labor. Primero Dios y después los... sí. Primero Dios y después los... sí.